El gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos reconsiderar viajar a México por el alto nivel de contagio de COVID-19 que se registra actualmente en el territorio mexicano. Mediante el comunicado por el que se recomienda a los ciudadanos norteamericanos reconsiderar viajar al país, las autoridades estadounidenses les piden además consultar los resúmenes estatales y los niveles de asesoramiento a fin de obtener información sobre su destino de viaje específico. Además, el Departamento de Estado estadounidense advierte que algunas áreas de México tienen un mayor riesgo de delito y secuestros. Las autoridades estadounidenses sugirieron a sus compatriotas no viajar a Coahuila y Durango. Y luego de que Coahuila apareciera dentro del nivel 3 de alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos ante riesgos por el COVID-19 y la seguridad, El secretario de Economía, Jaime Guerra, dijo que no comparten esa información. Expuso que el enfoque de la alerta está más enfocada al riesgo de contagio de coronavirus, pero no coincide con la realidad. Por último, puntualizó que de momento apenas existe un 11% de ocupación hospitalaria por el COVID-19, cuando en febrero pasado, durante la tercera ola de la pandemia, era hasta de un 64%. Debido a la variante Omicron de COVID-19, las centrales de autobuses de La Laguna esperan la misma afluencia de visitantes que el año pasado durante la temporada navideña. Mi compañero Quir Castillo nos tiene los detalles, puesto que se espera una menor afluencia que en años anteriores, que era, pues, hablemos algo así de 1.500 diarios, y pues, por lo general, el año pasado, en relación a la pandemia, el número de visitantes fue de 900. Quir, buena tarde, adelante. Muy buenas tardes, Luis Mariso, lo traigo con mucho gusto a ustedes y a toda la comarca lagunera. Para presentar la siguiente información, como bien ya lo adelantabas, acudimos justamente a la central de autobuses de la ciudad de Torreón para platicar con el gerente general, Juan Camacho, para ver cuál es la perspectiva, el panorama que se tiene en relación, pues, a la próxima temporada de vacaciones. Esto, como sabemos, es a partir del 20 de diciembre hasta el 31. Y, bueno, pues, nos comentó que, bueno, pues, a diferencia de las estadísticas del año pasado, bueno, pues, se espera un incremento del 15%, sin embargo, esta variante del coronavirus, Omicron, bueno, pues, puede generar algún tipo de incertidumbre, sobre todo en quienes tenían contemplado, pues, viajar a diferentes ciudades y, bueno, pues, visitar a sus familiares. Sin embargo, bueno, pues, esto pudiera cambiar durante los próximos días. Pero, ¿qué te parece si escuchamos parte de las declaraciones del gerente general de la central de autobuses de la ciudad de Torreón? Haciendo un análisis, todavía estamos a un 75%. No hemos podido llegar a ese 100%. Sería una falsedad decir que estamos trabajando al 100% cuando no es así. Sí. ¿De qué depende ello? De usuarios. Sí, si tenemos una gran demanda, lógicamente yo llegaría a ese 100%. Pero casi todo el año tuvimos ese 75%. Por lógica, todas las temporadas hay gente. Y ese 75% creo pensar que todavía vamos a batallar un poquito. Mientras esto de la pandemia no se... Bueno, que no, que digamos, ya sabemos que no se va a quitar, pero que ya esté bien controlada al 100%, sin variantes y nada, es cuando a lo mejor nos vamos a dar el valor de poder salir. Para nosotros es una incertidumbre en cuestión de que cómo se va a comportar ahorita el pasaje. Ante esto, independientemente, estamos preparados. Las empresas están preparadas por si se requieren viajes extras. O sea, hay autobuses, hay líneas. Bueno, ahí están parte de las declaraciones por parte del gerente general de esta central de autobuses, donde, bueno, pues, como pudimos escuchar, el 75% al que se refiere de viajantes o pasajeros es de manera diaria. Es decir, que, bueno, pues, actualmente esta central, pues, envía a las personas que acuden, son 900 personas diarias. En temporadas de otros años, estimaban que, bueno, pues, podía llegar hasta los 1.500, entre 1.500 y 1.800 pasajeros de manera diaria. Sin embargo, bueno, como ya pudimos escuchar, esta nueva variante podría determinar en que nuevamente la afluencia de pasajeros o visitantes que acuden a la ciudad, sea la misma del año pasado, es decir, aproximadamente 900 personas de manera diaria, un 75% de acuerdo a las estadísticas que manejan en la central de autobuses RUT. Así es, Kir. Bueno, pues, hay que estar muy pendientes y, sobre todo, pues, comprar nuestros boletos con tiempo y evitar aglomeraciones, respetar los señalamientos que nos hacen en cuestiones sanitarias. Y, pues, seguiremos reportando y registrando todo lo que suceda en cuanto a viajeros se refiere. Muchas gracias, Kir, por tu reporte. Buena tarde. Muy buena tarde.